Malena canta el tango como ninguna Y solo me canto, porque no deja en tu andar Tu vida fuera de amor, y solo no te andar Y no te dejé tu juan cruz, y por mi orgullo mejor Esta noche no va a dar, me dice la cruz de lliva Y les traigo a todos los labios, las canciones que necesitan Los canciones referidas, y entre las vidas hay de labios Porque ya se están los barrios, y el mar que tiene que poner Pero no hay que vivir, si no hay que estar en la ciudad No hay que vivir, si no hay que vivir, si no hay que estar en la ciudad ¡Bravo! ¡Aplausos!